Vamos a competir el día de hoy. Vamos a hacer competencia de TikTok. ¿Quién se vuelve más viral? Muy buen rostro. Si tú pierdes este reto, vas a tener que llamar al Team Fénix Mariana. Que si tú pierdes, tú vas a tener que también hacer una broma. Ok. Vas a llamarle, pero a tu mamá. Ay, no. Y le vas a decir... Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal. Chicos, hoy no estoy sola. Bueno, ya deben haber visto el título de este video. Y hoy tengo mi primera invitada del canal. Así de hacer un video con ella en específico. Espectacular. Estoy un poco nerviosa porque es mi primera. Y estoy también muy feliz porque vino a mi casa y ella le encantó mi casa. Entonces, estoy como que... Si a ella le gustó, a ustedes también les va a gustar. Entonces, en mi housework que haga próximamente, ustedes van a ver cada espaciosito de mi casa. O sea, la estoy acomodada. Ustedes saben que estoy en este proceso de mudanza, de arreglar cada espacio para que ustedes vean y tengan lo mejor. Hoy vamos a estar haciendo un video super cool, pero primero les voy a presentar a mi invitada del día de hoy con ustedes. ¿Cómo estás? Hola, chulos. No, de hecho, ya. Te juro que decir, ahora chulos se me quedan y no me metí. Hola, chulos. Niñitos. Ah, niñitos. Bueno, hola, niñitos. ¿Cómo estás? Bueno. Es la primera vez que yo colaboro con una colombiana. Bueno, yo no sé qué hablar. No eres hola, Ana. Estás colaborando como con dos personas al mismo tiempo, con Colombia y con Venezuela. Sí, con Venezuela, Montana, pero a ver si en dos países. Bueno, bienvenida a Colombia. Bueno, tú sabes que yo obviamente aquí también soy nueva, apenas lo que tengo aquí son, creo que voy a cumplir dos añitos. Me dice que es nueva, dos años. O sea, yo en México llevo un año y ya me siento de que no, yo no chila. En Ciudad de México, porque soy mexicana. Bueno, aquí ella está súper enamorada también de Colombia, todo le ha gustado. Espero que sigamos conociendo cositas aquí de Colombia, porque obviamente yo tampoco es que conozco mucho, como te digo, mi amor. Yo me canciono que yo todavía soy turista aquí. No, pues no hay que ser, en realidad yo no conozco toda la vida había que venir a Colombia. En su tiempo voy a Venezuela también. Claro. Wow, estoy enamoradísima. Y el día que tú vayas a México, ahora yo... Eso, me parece perfecto. Yo quiero ir a la casa de Queen, porque... O sea, mi casa, quiero que les digan, está inspirada un poquito en el room tour que ella hizo en su cuarto. Yo dije, yo quiero que mi casa sea así. Entonces yo como medio me inspiré también un poquito en eso, porque es el estilo que me gusta. Entonces todo perfecto. El día yo entró a mi casa y me dijo, me quedan todas así. ¿Sabes? Es muy chistoso porque Mariana y yo nos acabamos de conocer hace muy poco tiempo, y justo cuando nos conocimos nos dimos cuenta que somos muy parecidas en muchas cosas. Sí, claro. Entonces tú... Ah, y Javi. Somos gemelos. Mira, lo único que nos diferencia es que a ti te encanta el picante. Sí. Y yo, a ti te estoy picando. Pues mira. Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer algo bien chévere. Es un video bien divertido. Bien... Cheperongo. Y va a ser una competencia. Vamos a competir el día de hoy. Vamos a hacer competencia de TikTok. ¿Quién se vuelve más viral entre nosotras dos? Y la que pierda entre nosotras dos, o sea, los TikToks que tengan menos reproducciones o que se hagan menos viral, tendrá que ponerle... O sea, la que gane tendrá que ponerle un reto a la que pierda. Así me pego, Graciela. Así que durante este video vamos a estar pensando cuál va a ser el reto que me vas a poner a mí si yo pierdo, y yo voy a estar pensando qué reto te voy a poner a ti si pierdes. Pero tiene que ser un reto fuerte. Tiene que ser un reto... Y no castigo. Tiene que ser un reto que hagas un video con ese reto. Ok, va. Me paro, me paro, me paro, me paro. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Dónde quieres empezar? ¿Afuera? Ay, no sé. Pues aquí tenemos muchos spots. Ajá, sí. Si estás pensando en mis TikToks, tú piensa en los tuyos. Ok. Y pues ya nos vamos a... Empecemos. Aquí viene la competencia. Competencia. Empecemos. Vamos. Bueno, listo. Queen va a empezar. ¿Cuál vas a ser, Queen? Ok, yo ahorita, de hecho, vi a Maranta hacerlo. Aquí dando créditos. Aparata, te vas a luz. Pues, ok. Voy a serles muy honesto. Hay muchos TikToks de comedia que se hacen muy virales, pero creo yo, o sea, como si no conociera al público de TikTok. No sé por qué cuando se trata de bailar y bailar para atrás. Pega mucho. Sí, claro. Entonces, yo creo que puede ser la razón por la que puede ganar esta competencia. No lo sé. Ah, bueno. Bueno, hay que apostarla a todo, mi amor. Yo creo que me voy a ir un poco más por comedia. ¿Sí? Sí. Bueno, claro. Porque acuérdate que estoy operada, entonces... Bueno, sí. Mira cómo estoy. Toda es mi virtud, entonces. Yo también me operé. Bueno, ya no, no me operé. Sí, pero... Ay, no, no. Si no, no se vale. Se está cayendo. Se está desmoliendo todos mis sueños. Amiga, creo que me rompiste esto. Me lo pagas. Queen, por favor, me lo pagas. No te invito más a mi casa. No, no, pues ya lo arreglo. Ya lo arreglamos. Bueno, el TikTok que yo voy a hacer Es uno más comedia Y ustedes saben que me gusta hacer este tipo de TikTok ¿Por qué? O sea, tiene que ver mucho conmigo Con lo de la gordura, la cosa, el ejercicio El comer mucho Ustedes saben que me encanta ese tema De vida pata Entonces voy a hacer uno bien chevere Voy a entregar la cámara Está bueno Y se ve como feliz Es que dice que acaba de caminar uno de su cama Lo vamos a poner en los ojos Que se ve muy feo Un cambio de sábana más tarde ¿Qué es esto? Se ve mucho mejor la cama Esa marginalidad Ay, será que rico Pero yo la veo muy bien La vi muy bien antes y la veo muy bien después Pero bueno No, 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 está mejor No, está mejor Sí Vamos Siguiente Estamos falseando que está en una terraza Ajá, es que, ok Para el TikTok que voy a hacer ahora Hay un trend Tieneslo Quiero que se escuche Ok, para ese Yo voy a poner como si supuestamente me fuera a quedar a vivir en Colombia Es que mucha gente me ha dicho como ¿Por qué viniste? ¿Qué vas a hacer aquí? Y voy a hacer como que Me muevo muy tarde Muy, muy tarde A que me salga de cine de Mariana Claro, es buenísimo porque el fondo es de Bogotá Sí Vamos a subirlo Ok Me turno, mi amor Yo voy a grabar un TikTok Dios mío, iluminada, eterna, enfurecida y tranquila Me hace falta como maquillaje Me voy a poner maquillaje Un momento Ok, listo Mucho mejor Yo voy a grabar el TikTok ese de Vamos a ver cómo me está Vamos a ver Platanito está ahí Ayudando a tu mamá a grabar Chocala, platanito Chocala Muy bien Estamos de un gran equipo Yo veo que todo el mundo lo hace así como Mirando a la cámara Yo no lo voy a hacer mirando a la cámara Yo lo voy a hacer así Como que está entrando tu crush Algunos TikToks más tarde Ok, miren, grabé varios Pero no me decido cuál subir este Termina así como picarona Y también tengo así como más dulzona Entonces no sé cuál Como que Como que Como que Como que No sé Uno, dos, tres Ya, que está bien tu cable para allá Ese cable Bueno, vamos a darle Sí Aquí Y bueno, me quité la faja un momentito Aún estoy súper inflamada Olviden ese ropero que está allá atrás Porque estaba escogiendo ropa Y haciendo otros TikToks Aprovechando que me quité la faja, mi amor Y voy a grabar un mailecito Creo que ya me fui mucho por comedia Y eso no se formó Como por verlocito One more time Como siempre No sé cuál elegir O sea, escogí tres Y los tres me gustan Y los tres son diferentes Y los tres los podría publicar Pero siempre uno escoge uno Porque Si cojo tres del mismo, mi amor Ustedes nadie van a ver mi TikTok El mismo TikTok que lo voy a hacer, mami No, mami Decídete Platanito está la viendo la cámara Está sabrosa la cámara Está sabrosísima esa cámara Ay, Dios mío Está muy sabrosa esa cámara Yo no sé qué hacer Bueno, ya publiqué uno Y estaremos publicando los demás En estos días A ver quién gana esta competencia Yo quiero que mi mamá gane Porque ella tiene muchos TikTok buenos Porque yo salgo ahí Yo salgo en el TikTok de mi mamá Así que yo 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 quiero que ella gane Ok, chicos En este TikTok Vamos a grabar las dos al mismo tiempo Que yo lo he visto bastante en Instagram Sí, en Instagram No, en TikTok En TikTok Ajá Sí, que lo ha hecho Ami Lo ha hecho Sofi Lo ha hecho las coloridas En Javier también Y es que se graban las dos al mismo tiempo Y se ve cuál es el TikTok más viral O sea, el primero que te salga a ti En TikTok Tú vas a tener que como que votar por ese, ¿no? No sé si te explico No, yo lo he visto también mucho en México Como en TikTok es mexicano Ajá Y la neta sí pega mucho Está muy chido Y ahí creo que Está perfecto Porque vamos a ver O sea, exactamente eso De que quién tenga el TikTok más viral Y que sea exactamente el mismo Super Claro Porque no estamos haciendo algo diferente Sino que es lo mismo Entonces vamos a grabar ese ya 1, 2, 3 Estamos grabando el mismo video Al mismo tiempo Para ver 1, 2, 3 Estamos grabando el mismo video Al mismo tiempo Para ver quién se hace más viral Dale like Yo me confundí mucho Te lo juro Yo era como O sea, a ver qué estás diciendo Yo vivo lo mismo que tú Ok, Queen, buen rostro Vamos a dejar hoy Este video hasta aquí Porque hoy vamos a publicar Hoy vamos a explicar Hoy vamos a publicar Esos TikToks Para obviamente escoger una ganada Porque eso es ¿Quién vamos a saber? Sí, pues sí La vamos a saber Entonces lo que vamos a hacer El día de hoy es que Desde el día de hoy Vamos a empezar a publicar Los TikToks Mañana publicamos otro Y así vamos Y cuando ya tengamos Como toditos O por lo menos La mayoría de los TikToks Que grabamos Nos vamos a reunir Y vamos a ver Quién ganó Es que ya quiero O sea, no es como que yo voy a ganar No sé si voy a ganar o no Pero ya quiero que Es que es un castigo que te trae ¡Ay! Lo estuve pensando todo este rato Está muy bueno ¿Será que lo decimos ya? Ay, no sé ¿Lo decimos ya? ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí Yo te voy a poner la penitencia Queen, buen rostro Si tú pierdes este reto Vas a tener que llamar al Team Fenix O a quien tú quieras Del Team Fenix Y decirle Que te vas a salir del Team Fenix Para irte a Yo la aventura O sea, tú ¿No es para así? Sí Me van a matar Juan, Kim, Alex, Kevin, Dani No sé si están viendo esto, neta Ella es la mente Detrás de esto Soy la ruina Me van a matar Ok, ¿Cuál va a ser tu penitencia? Ok Bueno Pues ya, si las vamos Mariana Ok ¿Qué te cuento? ¿Qué te digo? Que si tú pierdes Tú vas a tener que también hacer una broma Ok Vas a llamarle Pero a tu mamá Ay, no Y le vas a decir Que ya Algo muy feo ¿Qué? Que te hiciste esta cirugía Para no tener hijos O sea, que ya no Que voy a ser estéril Que no va a tener nietos Uy Pero no, no, no me me das Porque si no La señora se va a asustar Sí, sí Que tú te la hiciste Por decisión propia De que no quiero tener hijos Y que ella no va a ser nunca abuela Uy, va a ser fuerte Porque tú sabes que las mamás Siempre quieren que uno O sea Que uno tenga Y conocer sus hijos ¿Me estoy pasando? Sí, si yo fuera mamá A mí me gustaría conocer Los hijos de mi hija ¿Me estoy pasando con esta mamá? Pero estamos Yo creo que sí la haría Y ahora está chido O sea Es algo fuerte Porque tanto a mí me da cosita Decirle al Fénix O sea, a mis amigos Que me voy a salir Tanto a ti decirle a tu mamá Ok, entonces Nos vemos en unos días Para ver quién ganó Esta batalla de Tik Tok Mi amor Lista Lista, listo Bueno, ya yo tengo Mi Tik Tok listo Con Queen Para subirlas Al mismo tiempo Ella ya está preparando Todo ahí Ya va Dios mío Que no te enfoca Esta cámara Ahora sí Ahora sí Te enfoco Ya estoy lista Mariana Ok Me dice si lo subimos Al mismo tiempo Y le damos Uno, dos, tres Ahí va Eso Ay, qué raro Panda, avísame Cuál te sale primero Avísame Cuál te sale primero Dale like Ok, Queen Llegó el día Hoy vamos a descubrir Por fin Quién es La ganadora de Tik Tok Este video Ha sido No largo de duración Pero largo de grabar Claro, largo O sea, wow Pero sí Hoy vamos a revisar Tienes tu Tik Tok ahí Me dijiste que te borraron un Tik Tok, ¿no? Me borraron un Tik Tok Y ya no lo pude recuperar Ay, ya perdiste Lo siento Bueno, síganme No, sí O sea, me borraron Miren, justo ¿Qué fue el de? Aquí me aparece Ay, miren Motivo de eliminación Desnudez o imágenes de actos sexuales O sea, súper desnuda Me imagino que saliste ahí, ¿no? Lo curioso es que estaba usando la misma ropa O sea Yo creo que No tiene sentido ese Tik Tok, claramente A mí me pasa mucho en Tik Tok Y hay gente que sale en traje de baño Y hay gente que pone cosas un poco obscenas Es lo que estábamos hablando Así que Tik Tok Ponte vergas O sea Ve bien a un de puntas, crack Porque para acá no es Es para allá Es para allá Pero Bueno Ok, entonces Empecemos con el primer Tik Tok que subimos Sí Yo subí El primero que subí ¿Cuál fue? Este Sí El de que me despierto Sí Ay, yo sí te lo grabé En este Ok En este tengo Un millón cuatrocientas reproducciones El primero que yo subí fue este Y los demás creo que es el que tiene menos Y tiene setecientos doce mil hasta el video Pero mínimo no te lo bajaron No El mío fue este donde salgo bailando Ok Este tuvo 1.6 Aquí vamos ganando de nuevo Queen Aquí vamos Dos ateros Claro que diez Yes, yes, yes No, pero de ahí ya va en piquel Porque a mí me borraron Así que ya Ok El tercer Tik Tok que yo subí Fue este bailando Donde me quité la faja Mi amor Quiero que sepas Vaya bien Para grabar el Tik Tok Diosa Hermosa Preciosa Y en este Tengo 2.9 millones O sea mi amor Está cerquita de los tres Mira pues yo Subí El que me bajaron El que le borraron Y ese tiene Cero vistas Sí Ahí gané Yes, yes Claro que yes Yes, yes, yes El cuarto Tik Tok Que subí Ah bueno Fue el que subimos juntas Sí, ya volto Y este Tiene hasta el día de hoy Bueno hasta este momento Tiene 1.6 millones El mío ¿Cuánto tiene el tuyo? No el mío Tiene 500 mil Oh Entonces Quedamos en 4 horas Yes, yes Yes Sí porque o sea Ganaste tu 2 Y gané 2 yo Y ahora ¿Qué hacemos? O sea nadie hace pridencia Ya se ha conseguido No, no, no No mamacita Yo creo Que las 2 Tenemos que cumplir el castigo No Me parece O las 2 no lo cumplimos O las 2 lo cumplimos Pero Bueno entonces Ok, está bien Entonces las 2 lo cumplimos Tú vas a hacer el reto De llamar al Team Fénix O a cualquier integrante Del Team Fénix Y decirle que te vas a mudar Para Colombia Y que te vas a venir A Yola Aventura Se me antoja Hacer la broma Se me antoja Pero igual vamos a hacer O sea vamos a tratar De grabar la broma Antes de que salga este video Para que no se entere Y no sepa nada Súper Ok y yo voy a hacer la broma De que me quiero esterilizar Y que nunca quiero tener hijos A mi mamá Ay eso se me hace muy feo Sí está fuerte pero Te lo puedo cambiar Por otra cosa y que la 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 Bueno si ella quiere cambiar la broma La pondremos más adelante En este video La voy a pensar Mándenme mensaje con ideas Y pues así nosotros somos cómplices Y vemos que tal Y así si yo hago otra broma Yo digo mira Queen la cambió Y dijo que esto Pero igual esa broma está chévere Sí está cool Pero igual comenten aquí abajito Si sienten que es muy pesada O si creen que deberíamos Cambiarla por otra Ok Bueno Ay Queen me encanta esta competencia La buena fue que quedamos empatadas Y que claro somos una diosa de TikTok Me encantó grabar con tu video La meta yo O sea en estos días Pueden ver mucha diferencia Del día que empecemos a grabar este video Porque fue el primer día Sí O la segunda día que nos conocimos Ajá Ahora que ya llevas como dos semanas Viéndonos todos los días Total La neta Yo te amo O sea Yo no quisiera que te fueras Es que ya me voy en unos días Pero No se preocupen Van a haber más aventuras Y más viajes Entre nosotras Claro que sí Yes Yes Claro que yes Bueno recuerda suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo video Recuerda también seguir A Queen en su canal de YouTube En Twitter En Facebook En Instagram En todo lo que ella tenga Mi amor Y por aquí Nos vemos muy pronto Pero mientras tanto Les espero en mi Instagram Y en mi TikTok Adiós 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 ¡Gracias!